Piensen en esto. A estas alturas del día de hoy, viernes 13 de febrero, ya todos ustedes estarán enterados de lo sucedido en el estado de Washington, en la costa del Pacífico, en Estados Unidos. El ciudadano mexicano, el michoacano, Antonio Zambrano Montes, fue abatido y muerto por la policía local a balazos por el simple hecho de estar reventando piedras a los automovilistas que iban pasando por ahí. De acuerdo con un artículo de Sin Embargo, este michoacano llevaba ya sufriendo crisis emocionales desde hacía mucho tiempo. Había sido adicto al crack, aparentemente, o a las anfetaminas, corrijo, a las meta-anfetaminas, según este artículo. Y además, pues había tenido una racha de... ahí lo llaman mala suerte, pero yo lo llamaría buena suerte en realidad, porque fue rescatado de un edificio en llamas, de un incendio, no mucho tiempo atrás. Pero bueno, estos son solamente detalles que vienen en el artículo sobre su persona. La realidad, y de lo que yo quiero hablar aquí, es el abuso sistemático de las policías de los Estados Unidos, de las policías locales. Ya no importa de qué estado, de qué condado o de qué ciudad nos estemos refiriendo aquí. Ya se volvió totalmente cotidiano. De hecho, realmente está pasando todos los días. A tal grado de que hoy encontré otro artículo de otro atentado en estos días, en el estado de Alabama, en el cual un policía derribó, con lujo de violencia y brutalidad, a un anciano hindú, a un ciudadano de la India, que estaba visitando a su familia en los Estados Unidos. Y por qué lo derribó, porque al anciano se le ocurrió ir a dar un paseo en el vecindario de clase media de su familia, ahí en Alabama. Y por ser diferente y no entender el idioma, el policía se le aproximó, obviamente, y esto es claro, porque ya se investigó, por el simple hecho de joderlo, porque es lo que hace la policía estadounidense con las minorías y los afroamericanos. Esto ya es una crisis endémica. Entonces, obviamente, este anciano no le respondió porque no le entendía y el anciano trataba de comunicarse, a lo cual el policía entendió como una falta de respeto e incoherencias. Y lo arrestó, tirándolo al suelo, de tal manera que se rompió el cuello y quedó paralítico. Y podemos irnos hacia atrás, en la historia reciente. Simplemente, en el año 2014 y lo que va del 2015, ¿cuántas muertes de afroamericanos han sucedido en manos de la policía? Está el caso de este joven Michael Brown, que desató todo un movimiento nacional llamado Ferguson, porque fue la ciudad donde este muchacho fue abatido. Y decenas y decenas y decenas de casos. Lo sucedido a las minorías es absoluto racismo, es absoluta discriminación y tenemos que contraatacar de alguna manera. Yo no puedo realmente proponer cómo solidarizarnos con la familia de este mexicano, o cómo solidarizarnos con todos aquellos que sufren este tipo de vejaciones y abusos en los Estados Unidos. ¿Por qué realmente no sé qué hacer? Al parecer no se puede hacer nada, porque las protestas no están llevando a nada, porque en la mayoría de los casos los policías no son ni siquiera disciplinados, en otros casos hasta son felicitados y condecorados, en el mínimo de los casos son arrestados, dados de baja y despedidos de las fuerzas policíacas, y por mucha protesta que se haga, no se avanza, no se soluciona nada. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque también hay que decir las cosas como son, le duela al que le duela. Y hay que ser claros, un gran número de mexicanos y un gran número de latinoamericanos, en este caso por hablar de nosotros, un gran, gran número, se va a Estados Unidos persigiendo el sueño americano. Y muchos de ellos llevan décadas ahí, en el caso de Antonio Zambrano, que llevaba aproximadamente 15 años, aparentemente según dice el artículo. Y muchos de ellos trabajan duro, cientos de miles de ellos, o millones ya creo, de hecho. Trabajan muy duro toda su vida, ya sea como residentes legales, o como ciudadanos ilegales, y es un sufrimiento constante, una lucha constante de esta gente, en su gran mayoría buena y trabajadora, gente humilde, de corazón y de espíritu, y es realmente, se siente una impotencia gravísima. Sin embargo, hay también un número bastante amplio de mexicanos y latinoamericanos que únicamente que únicamente vienen aquí, a Canadá y a Estados Unidos básicamente a chingar la madre. A que la reputación de nosotros sea todavía peor de la que el racismo del ser humano de raza blanca tiene en contra de todos nosotros en estas partes del mundo. Entonces, este cierto porcentaje de mexicanos y latinoamericanos vienen a causar crimen, a unirse a pandillas, al crimen organizado, al tráfico de drogas, al abuso familiar, a la violencia doméstica, al consumo extremo de alcohol y drogas, extremo a tal grado que cometen crímenes dentro y fuera de su propia casa en muchas ocasiones. Y yo no estoy hablando al aire, esto se sabe. Y yo lo he vivido personalmente. Cuando yo llegué aquí a Canadá, yo llegué con un grupo de mexicanos de la ciudad de León, Guanajuato. Muchos de ellos gente trabajadora, gente de bien y algunos de ellos que afortunadamente ya no están aquí eran unos desgraciados hijos de puta. que no dudo ni tantito que como se regresaron han de estar pues totalmente metidos en el crimen porque eso hacían antes de venir aquí y además lo decían con cinismo. y aquí cometieron estupideces, crímenes, pendejada y media que yo vi y yo viví personalmente. aquí en la ciudad donde vivo ha estado saliendo en los periódicos últimamente un centroamericano en su borrachera apuñaló a otro inmigrante chino en una fiesta lo degüeyó de oreja a oreja y le apuñaló el abdomen a tal grado que le tuvieron que extirpar el vaso según los periódicos y se salvó por tres milímetros de haber muerto de huellado. Y yo podría mencionar más cosas que han sucedido en mi ciudad que salen en los periódicos entonces yo quería aclarar eso también hay mucha gente que viene aquí a hacer daño y esa gente no merece mi respeto en lo más mínimo entonces si hay que hacer una división entre aquellos que vienen a hacer el bien como aparentemente Antonio Zambrano que era un trabajador michoacano que había tenido su racha de mala suerte y estos otros desgraciados que yo conocí personalmente que solamente vienen a joder y ambos aquí si hay que aclararlo bienhechores y malhechores tienen que ser respetados por las policías no hay ninguna excusa para hacer uso de violencia cuando se arresta alguien y obviamente hay un problema gravísimo de este abuso de poder que como ya dije aparentemente es imposible de controlar porque la ley está de su lado porque la policía no está para servir al ciudadano y ellos lo han dicho en Estados Unidos ellos son ellos están aquí para reforzar las leyes no para cuidar del ciudadano y las leyes están totalmente diseñadas para controlarnos no para cuidarnos por lo menos en los Estados Unidos aquí en Canadá tal vez no sea tanto aquí todavía se defiende mucho pero aquí también se cuecen habas y hay mucho racismo y mucha discriminación como digo esto es solamente un comentario yo no tengo una respuesta yo no sé cómo solidarizarme yo no sé cómo hacer las protestas estoy en una ciudad muy pequeña y además hay que ser sinceros también le duela al que le duela el mexicano y el latinoamericano está muy dividido no hay cohesión yo también lo vivo personalmente no hay unión real obviamente hay grupos yo conozco ya muchos en las redes sociales a los cuales estoy conectado desde que inició lo de las autodefensas michoacanas lo de Ayotzinapa etcétera pero en general no hay unión estamos totalmente divididos y nos odiamos unos a otros también hablo sobre los en general sobre los latinoamericanos porque de otros países Salvador Honduras Colombia en fin se odian entre ellos yo lo he visto también y anoche que yo estaba muy muy encabronado al enterarme de esta noticia yo decía bueno si los afroamericanos no han logrado derribar al sistema ojalá con este tipo de actos en contra de mexicanos los latinoamericanos se unieran e iniciaran el movimiento para derribar al imperio estadounidense desde adentro pero obviamente es imposible la división es demasiada y ellos son muy poderosos es triste pero yo si puedo decir algo y aquí lo voy a dejar no voy a decir más allá por obvias razones y tómenlo a su gusto interprétenlo como su libre albedrío se los dé a entender yo creo que ya llegó un momento en el que para contrarrestar y contraatacar este tipo de abuso policíaco porque ya es un abuso criminal es una guerra en contra de nosotros la única solución posible visible real sería ojo por ojo diente por diente y lo repito ojo por ojo diente por diente y aquí lo dejo piensen en ello y aquí lo dejo ¡Gracias!